qué tal amigos bienvenidos nuevamente a su canal click store en la búsqueda de estéreos económicos la marca jc power nos da una buena opción con su modelo kc-220v vamos a verlo el estéreo cuenta con las funciones de auxiliar entrada para usb entrada para sd radio am y fm y lector de cd vamos al unboxing el estéreo cuenta con estuche protector de carátula arneses de conexión y manual de usuario por parte del estéreo encontramos la botonera entrada auxiliar entrada de usb subir y bajar volumen y el botón para bajar o expulsar la carga también vemos la entrada disco compacto dando la carátula podemos ingresar a la entrada de la tarjeta sd cuenta con su bisel medio riel y por la parte de atrás encontramos la entrada de la antena de radio am y fm un par de salidas de rca y la entrada del mazo de conexión el estéreo cuenta con funciones de radio am y fm auxiliar usb cd y quitando la carátula ingresamos al sd podemos también tener las funciones de nivelar ageo agudo balance fader dip sistema estéreo el volumen que llega hasta el número 43 y una caja rítmica de flat pop rock y clásico cuáles son los pros y los contras de este estéreo pros 1 cuenta con radio fm y am 2 cuenta con lector de cd y 3 el precio es muy económico cuáles son los contras 1 no cuenta con bluetooth 2 la calidad de materiales se siente muy baja y 3 la garantía es muy limitada pues amigos hemos llegado al final del vídeo si les gustó denle like y déjenos sus comentarios para adquirir el producto les dejamos el whatsapp en la descripción yo soy carlos sánchez y este fue un vídeo más de click store tu compra inteligente y suscríbete y dale click en la campanita para que no te pierdas ninguno de los vídeos con su modelo mira de lo que hace yo 20 que tal amigos click store